Este es un nuevo 2015 Kia Sedona. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Un volante con calificación y control de audio Doble techo corredizo Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indigador de temperatura exterior Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y los asientos con calificación puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje Esperamos que haya encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy